Nosotros ocupamos el tiempo con los deberes del cole En verles felices Me encanta que no hay un cancillo Y nos encanta celebrar con él la da GOL y PENÍ Al menos un segundo le prendo la luz al sol te doy mi sonrisa y te cambia la vida Hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo Que suerte tenerte cuando amanece y me dices te quiero Quererte tan fuerte Que tiemble de emoción el universo ¡Uh, uh, uh! ¡Ravaluba! ¡Adolvíganme, besito, cara! ¡Ja, ja, ja! La primavera, menta, silencio, piel de canela, todo lo bonito que hay en una vida entera, ya te lo consigo, pa' que tú me quieras, soy capaz de leerte la mente, mirar los problemas y toda la gente voy, cantando la vuelta de junto en solo un segundo, te doy mi sonrisa y te cambio la vida, hoy tú no serías, voy a ser yo, voy a ser yo. Qué suerte tenerte cuando amanece y me sigues el juego, quererte tan fuerte que tiembles de emoción en el universo. Puedo volar, desaparecer, colarme en tus sueños, cantar y coser, abra cada hora me ven donde ves, un genio sin lámpara hoy deseo ser, veinte veces más fuerte que tú y veloz, yo siempre estoy de buen humor, soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente voy. ¡Gracias!